Es la ciudad de Villahermosa y esta es una colonia de Villahermosa de este lado del río, Grijalva, que se llama Las Gaviotas, pero miren, hice el compromiso de rehabilitar todo el malecón de Villahermosa. Al manifestar que esto es Tabasco y no como lo pintan, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó la mañana de este domingo 5 de junio los avances de la construcción del malecón de Villahermosa para evitar inundaciones en tiempos de lluvia y proteger a la población. En un video difundido en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que con esta obra se cumple con un compromiso que hizo en su campaña electoral a sus paisanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!